Jure y te había dicho que ya no te iba a llamar Pero es que todo el día no te dejo de pensar No acepto que acabo, que esto se terminó Y ahorita que me puse pedo ponme en altavoz Pa' que me escuches verte claro Que ya aún no te he olvidado A estar sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días Donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Eso es Pa' que estás enojada Dime tú que ganas Ocultándome tus ganas Por ti sigo tomando Me puse pedo y es por eso que te estoy amando Pa' que me escuches fuerte y claro Que ya aún no te he olvidado A estar sin ti no me acostumbro Me hace falta un beso tuyo Por favor mi amor no cuelgues Mejor dime cuando vuelves Pa' que vuelvan esos días Donde tú si me querías Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario Sé que no son horas para estar llamando Pero para andar dolido no hay horario